A veces me preguntan ¿Qué he hecho de mi vida? A nadie le contesto Que tiene solo heridas Heridas que aún sangren en mi pecho Heridas que por ti llevo aquí dentro Heridas, tan solo heridas Las llevo por tus falsías Heridas, tan solo heridas Las llevo tres días del día Dejen que yo cante para ti Dejen que me muera sin saber Dejen que yo cante para ti Dejen que me muera sin saber Heridas, tan solo heridas Las llevo tres días del día ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuántas cosas me enseñó a conocer La verdad Tus mentiras, tu falsías, tu egoísmo, tu amistad Heridas, tan solo heridas Las llevo por tus falsías Heridas, tan solo heridas Las llevo tres días del día ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.